Por fin un drama donde el lenguaje del amor es claro y transparente. No sencillo, porque oh, ¿cómo sufrirán nuestros protagonistas por el simple hecho de amarse? Este drama a simple vista parece tranquilo, que solo será de dos personas atravesando obstáculos, pero una vez lo analizamos a profundidad, te das cuenta que hay muchas más cosas que quiere decir. Cosas más allá del drama. Por eso esto tendrá dos partes, esta primera que solo se enfoca exclusivamente al romance y en el siguiente video hablaremos sobre cierta trama que sucede, acciones y actitudes que son dignas de un muy buen análisis. Así que relájense, suelten sus armas para el siguiente video y disfruten este bajo la lluvia. Todo empieza con Gina, una mujer de 35 años que en realidad es muy dócil. Ella acepta las órdenes y críticas de los demás porque de esa manera no se mete en problemas y en general es la única forma de vida que conoce. Por ejemplo, acepta las órdenes de su madre incluso si no es lo que quiere y hasta acepta los abusos que recibe en el trabajo porque así no recibe regaños. Por eso mismo hasta se ganó el apodo de la señorita de bota. Sin embargo, como les dije al principio, esto no es algo bueno, de hecho generará problemas muy fuertes que son dignos de un análisis. Bueno, en ese momento Gina tenía una relación con un hombre con el que la verdad no era feliz, pero como su familia era de abogados, pues su mamá estaba más que feliz de que él fuera su novio. Sin embargo, al final, él decide terminarla bajo la excusa de que Gina era una mujer insípida, aburrida y sin nada interesante. Eso si bien le duele, más adelante descubre que él la engañaba con una chica más joven y ahora sí, todo el cariño que pudo tener por él desaparece. Aunque no le dice a su mamá que terminó con él porque sabía que se lo tomaría mal. Así que ahí andaba Gina toda triste pensando que su vida era horrible porque todo le sale mal hasta que se topa con Junhee. A ver, Gina tenía una mejor amiga que es como su hermana, tienen la misma edad, han ido juntas a la escuela, no, 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 son amiguísimas. Y al igual que nuestra protagonista tiene un hermano menor, su amiga Kion Son también, o sea, Junhee. Ellos han tenido una vida complicada porque su madre murió, su padre los abandonó por múltiples mujeres hasta que se mudó a Canadá con su nueva familia. Por ende, le guardan mucho rencor, especialmente Junhee. Al final, Kion Son se hizo cargo de su hermano y funge más que una hermana como su madre, por eso son muy unidos. Debido a esta cercanía, ellos forman parte de la propia familia de Gina, siempre andan cenando juntos, su madre dice que son como sus hijos, sí como no, ya lo veremos. La cosa es que por cosas de su trabajo, Junhee estuvo tres años en Estados Unidos, por lo que el encuentro resulta muy bonito, se alegra mucho de volver a verlo. Él, siendo una persona súper amable porque, oh, además Junhee es súper cariñoso y atento, incluso la apoya en ciertos momentos tristes, en realidad, como les digo, muy bonito todo. Un día, el ex, que ahora quería recuperar a Gina, va hasta su trabajo, lo que pues era incómodo, así que cuando Junhee los ve, la ayuda sacándola de ahí. El ex, súper enojado, se pone a reclamarle, diciendo que ella se consiguió a un noviecito más joven, que de seguro ella también andaba con el chico, o sea, puras tonterías, aunque ella no le toma mucha importancia. En fin, la verdad, la vida de Gina no era muy entretenida, pero Junhee era esa chispa que le faltaba. A partir de ahí, tienen muchas salidas, hablan de muchas cosas y esos momentos se vuelven muy especiales. Él la hacía sentir especial y que eso de que era aburrida no era verdad. Obviamente, Gina no era tonta, sabía que Junhee era un chico muy atractivo y notaba que había gente que quería coquetear con él, pero no se oponía. Como les dije, sus padres aún no sabían que terminó con el otro tipo, así que la madre lo invita a su casa, y el tipo, aún sabiendo que Gina ya no lo quería ver, acepta porque tenía pensado rogarles a los padres, o aún peor, acosarla de que ella también lo engañó con un chico joven. Como todo esto se vuelve un show y ella ya estaba cansada, termina diciendo, bueno sí, me gusta a él, y luego, lo malo de esta situación es que su hermano invita a Junhee a su casa y cuando ve a Lex se va contra él y le dice que la deje en paz. Pero él aprovecha y les dice, ¿ven cómo no estaba mintiendo? Él es el chico con el que ella sale. Como dije, todo un show, pero al final las cosas terminan muy normal. Ella le dice a su madre que ya terminó con él y que era mentira lo de Junhee. Y es que, lo cierto amigos, es que Junhee sí tenía sentimientos por ella. No sabemos en realidad en qué punto inició eso, pero sí, fue incluso antes de irse a Estados Unidos. Por eso, al ver que terminó con su novio, veía esto como una pequeña oportunidad. Pero, cierta parte le molestaba que ella no pudiera darle un alto a Lex. Ella, de alguna manera, sentía cierta culpa, así que va a hablar con él y le dice que no malinterpreta las cosas, ella ni siquiera lo invitó aquella noche. Pero él aún así seguía un poco enojado. De hecho, podríamos decir que incluso celoso. Sin embargo, por una serie de sucesos, él se da cuenta que fue un tonto el actuar así y decide verla. Ella realmente no podía odiarlo, de hecho, ahí ella se da cuenta de cuánto cariño le tenía. Es decir, no era necesario hacer mucho, el simple hecho de estar juntos y hablar era muy divertido. Esa noche lo cambia todo, porque los siguientes días ellos querían hacer algo, pero daba miedo intentar el primer paso. Por suerte, debido a una única frase que era tomar el momento antes de que sea demasiado tarde, ella decide mejor tomarle la mano. Ustedes saben que las acciones dicen más y eso lo dijo todo. Si bien nadie dice algo tipo semi-novia, estamos saliendo, ambos sabían que eso pasaba. Así que tal cual, eso se vuelve muy emocionante, aunque eso sí, mantendrían su relación en secreto. Las cosas parecían ir bien, pero cómo no, el ex vuelve a arruinar las cosas, porque incluso la agrede sexualmente. Tristemente, él se termina enterando, pero trata de apoyarla y estar con ella. Después de eso, ella tenía que hacer un viaje de negocios con uno de sus jefes, y como no quería, él decide mejor acompañarla. Este viaje es importante para la siguiente parte donde hablaremos de ciertas cosas, pero recuérdenlo. El viaje resulta muy bonito, y ahí se besan por primera vez. No, no, todo muy bonito, en serio. Sin embargo, antes de continuar, debemos conocer al diablo. Digo, a la madre. Si bien hablaremos a profundidad en el siguiente video, solo deben saber que está obsesionada con que su hija se case con alguien de buena familia. Por eso, la noche que tienen una cena todos juntos, su madre no paraba de sacar el mismo tema, lo que incomoda a Junji, pero esas son las cosas de mantener una relación en secreto. Y obvio, también resultaba complicado ocultárselo a Kionson, especialmente porque los hermanos vivían al lado. Aún así, las visitas a su casa nunca faltaban, e incluso su relación llega a otro nivel. Ustedes me entienden. En general, como les dije, el lenguaje del amor es muy bello, haciendo cosas el uno por el otro, demostraciones de amor, hasta que un día, el maldito exnovio le envía un ramo de flores. Cuando Junji se entera, ve la carta que traía, y resulta, ésta incluía cierto chantaje, porque él tenía fotos íntimas de Jin Ah. No hombre, obviamente, él súper molesto, averigua la dirección del tipo, y le da tremenda golpiza, además de destruir todo, claro. Si bien Junji nunca le menciona esto a Jin Ah, ella sí vio cómo tomó el ramo, pero nunca preguntó qué hizo después. Bueno, las cosas siguen avanzando, incluso el padre descubre por boca del ex que ella salía con Junji, si bien no le parecía la idea, por otra parte, no se altera, porque pensaba que a lo mejor no era tan en serio. Pero no hombre, ¿cómo no va a ser en serio si Junji le termina diciendo, te amo? Por desgracia, ella no dice lo mismo, no porque no lo quisiera, sino porque aún quería más tiempo. Ya saben, ella sentía cierta inseguridad, que porque él era menor, que porque nadie aprobaría eso, miedo a que la juzguen, hasta que un día Junji la invita a un campamento con sus amigos. Ella sentía que sería la más grande y que sería incómodo, pero no, ahí por primera vez se da cuenta que eran paranoias, todos la tratan bien y no se pueden ir a pensar, ay, es que ella es más grande. Aunque eso sí, cuando el hermano de Jin Ah se entera, no le gusta la idea, porque él decía que son como hermanos de la familia y eso se sentía raro. Por suerte, al final decide que esas son sus decisiones, pero que no lastime a Gina, ni que todo se vuelva un problema. Spoiler, todo se volverá un problema. Hablando de problemas, cuando Gina se entera de que el ex la quiso chantajear con las fotos, va a reclamarle, lo que se vuelve un revuelo y terminan en la comisaría, y en medio de la pelea, a Gina se le rompe su teléfono. Así que días después quería conseguir uno nuevo, pero su cuenta estaba ligada a la del ex. O sea, ya en serio no quería volver a verlo, pero por una última vez le pide ayuda para ir a la tienda y sacar uno nuevo. Ella sabía que esto le molestaría a Jung Hee, así que no se lo dice. Gran error, porque en la noche, el ex todo loco básicamente la rapta, y la amenaza diciendo que si no puede estar con ella, ambos morirían. Obviamente ella estaba asustada, no tenía cómo contactar con alguien o salir de ahí. Por suerte, los instintos de Jung Hee vuelven a salvar a Gina, porque como no podía encontrarla, supuso que el ex de nuevo tenía algo que ver. Consigue su número, y de alguna manera logra distraerlo. Si bien chocan, no fue tan grave eso, y ella pudo salir de ahí. Y hasta el ex se da cuenta que sí exageró esta vez, y no quería llegar a estos extremos. De hecho, después de esto, por fin ya dejan las cosas en paz, y hacen las paces. Adiós, nadie te extrañará. La verdad, esto sí enoja un poco a Jung Hee, porque ella siempre le oculta cosas bajo la excusa de que no quiere preocuparlo, pero en realidad logra todo lo contrario. Al final, ella promete que ya no lo hará, pero ya les digo yo que el mayor error de Gina, es que oculta las cosas. A este punto, muchas personas ya sabían lo suyo, y ya estaban un poco cansados de hacer tanto show para ocultarlo, así que sugieren revelarlo. Pero uff, sabían que su madre iba a negarse, así que solo habla con su padre, el cual ya lo sabía, y por ende se lo toma bien. Quien sí no lo hace, es Kionson. Ella solita lo descubre, y queda muy decepcionada, no sabe cómo reaccionar, y los ignora. Hasta que Gina decide hablar con ella. Como dije, estaba molesta, porque de cierta forma, Gina había traicionado su confianza, y oye, estaba saliendo con su hermano, además a escondidas. No obstante, Junghee le pide aceptarlo, y ella lo termina haciendo. Eso sí, advierte que lo único que no quiere, es que su hermano sufra. Ahora, solo faltaba el último boss, la madre. Y lo siento, pero la señora es una exagerada. Cuando a ella le cuentan todo esto, parece que le hubieran dicho, que su hija mató a alguien. Es más, ni eso hubiera sido tan grave. En verdad, en toda la serie, la madre nunca probará a Junghee. La señora decía, que como eran familia, eso era un poco raro. Pero lo cierto, es que muy en el fondo, pensaba que Junghee, no estaba a su altura. Que su hija tenía que estar con alguien mejor, y que uy, aparte ellos ni tienen padres, ¿cómo va a salir con él? Directamente, le dice que se olvide, y ya no lo vea. Pero ella, que no es una niña, y que últimamente había cambiado su actitud, a no ser tan influenciada por los demás, le dice que no. Sin embargo, esta, amigos míos, es la cara de una mujer, que busca destruir la vida de sus hijos. Le lava el cerebro a Kionzone, le lava el cerebro a su esposo, a lo que Gina le dice, Dios, ¿qué tiene de malo Junghee? ¿Es malo o irrespetuoso? No, es un hombre que por primera vez, me ha enseñado lo que es el amor. Y perdón si los decepciono, pero, ustedes lo hicieron primero. Bueno, bueno, puros problemas. Incluso llega a ir hasta su casa, para confirmar, que estuvieron haciendo cosas, en la noche. O sea, wow. Ahí, él decide hablar a solas con ella, y le dice lo que esperábamos. Al principio, la señora dice cosas como, es que no, eres como un hijo para mí, y no quiero que les pase nada. Pero, como él insistía en que no terminaría con ella, la señora le dice, mira, la verdad, yo tengo estándares, y tú no entras en ellos. Básicamente lo desprecia, y le dice, pobre, no, 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 solo le faltó escupirle de paso, y quieran o no, si hiere su orgullo. Incluso Gina los pilla, y la señora se va a los golpes. Si bien, logran superar este incidente, y a excepción de la madre, todos eran felices, por un momento, todo fue paz y tranquilidad. Querían proteger su relación, pero también sus amistades, y todo hubiera sido bonito, si no fuera por Gina. Ella no sabe decir no, siempre quiere quedar como la buena, por lo que cuando su madre le organiza una cita a ciegas, ella en lugar de oponerse rotundamente, decide ir. Supongo que su plan era hablar con el hombre, pero lo que no esperaba era encontrarse a Kion-sung en ese mismo lugar. Ese día, Kion-sung después de mucha insistencia, e infinitas llamadas a su padre, él por fin viaja hasta Corea para hablar con ella. Kion-sung venía muy alterada, y al ver que Gina andaba en una cita a ciegas, pues no hombre se enoja, piensa que solo estaba jugando con su hermano, por lo que al final, incluso la plática con su padre termina muy mal. A Gina, le resulta imposible no escuchar, porque sabía lo doloroso que era, y que Kion-sung siempre quiso arreglar las cosas con su padre, así que todo sale mal, ellos se van, cada uno por su camino, pero le dice al señor, que si quiere, la puede llamar, y ella podría contactar con sus hijos. Un poco entrometido, porque esos eran asuntos ajenos, pero bueno. Luego, no sé si era lo correcto, pero Kion-sung va con Jung-hee, para contarle que Gina fue a una cita, y él se molesta. Sí, está súper mal lo que hizo Gina, pero eso no le corresponde a Kion-sung, y si tienen problemas, ellos tienen que hablarlo, no venir un tercero a dar opiniones. Mientras esta pelea ocurría, en casa de Gina ocurría otra, porque la madre seguía con sus cosas, y ahí el hijo le dice una impactante verdad, que, por las presiones que ejercen sus hijos, decidiendo por ellos, y obligándolos a ciertas cosas, él llegó a considerar el suicidio en dos ocasiones. Guau, uno creería que con eso, a la madre le llegaría el vientecito de la Rosa de Guadalupe, y por fin, what is over? Pero no, ella actúa como si nunca lo hubiera escuchado, y las cosas siguen con normalidad. Luego, ¿recuerdan que Gina quedó de hablar con el padre de Jung-hee? Pues, como sabía que eso no le iba a gustar a él, se lo oculta. De nuevo, él ya la conocía bastante bien, así que sabía que algo le ocultaba. Literalmente, la sigue, y pues sí, él se enoja mucho cuando descubre que había quedado con el padre. Es que deben entender que para él, esa persona era un desconocido, que al contrario, jamás se preocupó por ellos. Y el hecho de que ella lo esté forzando a verlo, pues no le gusta nada. Tanto que incluso esa noche se emborracha, y por unos días la ignora, hasta que por fin hablan. Él le da argumentos muy válidos de por qué le molestaba esa situación, y por qué no quería tener cercanía con su padre. Sin embargo, Gina también tenía sus puntos, y aunque siempre actuaba de manera inmadura, esta vez quería ser la persona adulta y responsable, y por lo tanto quería que ellos dos resolvieran sus cosas. Vamos, ya deja de ser un niño, le dice ella. Uh, eso sí que le molesta a Junji, y le dice, odio cuando actúas así, porque quedo como el tonto. Ah, así que soy yo el problema, dice ella. Guau, como pueden ver, una pelea bastante realista, que termina muy pero muy mal. Y todo empeora, más cuando en su casa, se arma un lío entre los dos padres. Ahí, Gina por fin explota, estaba cansado de los problemas, y por la desesperación le dice, está bien, voy a terminar con Junji, si de esa manera por fin todos los problemas se arreglan, y ya nadie se tiene que molestar. No, aquí la verdad mi corazón se rompió, no, en serio, ¿la presión pudo más que su amor? Pues no, porque al final, Gina se arrepiente, y terminan arreglando las cosas. Aunque eso sí, esa noche, él le expresa todo a su amor con la frase, Gina, quédate a mi lado por el resto de mi vida. Pero ¿saben qué? De nuevo, ella no le responde. En fin, ella de nuevo le pide despedirse de su padre, ya que se regresaría, y al final, él acepta, dejando de lado ya esa problemática, y podríamos decir que por fin haciendo las paces. No obstante, cuando la madre descubre que al final nunca terminó con Junji, decide correrla de la casa. Junji le propone vivir juntos, pero, ah, ella no estaba del todo convencida. Esos días, él tenía un viaje a China, y acuerdan hablar de eso de la mudanza una vez él volviera. Pero no, ella sí o sí buscaba un departamento para ella sola, así que termina obteniendo uno, y de nuevo no le cuentan nada de esto. ¿Qué sucede? Que cuando él llega, le molesta eso, porque resulta, Junji pensó mucho sobre cómo habían escalado, las cosas, y si en verdad, seguía valiendo la pena seguir en Corea, por lo que le pide a su jefe, mandarlo de nuevo a Estados Unidos, los años necesarios. Su plan, obviamente, era llevarse a Jin Ah con él, pero, al ver este tipo de cosas, de cómo ella actuaba por su cuenta, más que pensar en los dos, solo podía pensar que ella, no quería estar con él. De hecho le dice, yo ya tomé mi decisión, y no voy a cambiar de parecer, respecto a irse a Estados Unidos. La verdad, Jin Ah no lo estaba pasando bien, seguía teniendo problemas con su familia, todo lo de la mudanza fue complicado, pero lo más grave es una situación que estaba sucediendo en el trabajo. Fue tanto así, que al final, no la corren, pero sí la traspasan a otra sucursal, así que estaba agotada, más no rendida. Creía que lejos de huir, debería pelear y mantenerse firme. Por eso, la noche que cenan, él le regala un collar, y oficialmente le pide, le implora, que se vaya con él a Estados Unidos. Ella, finalmente, le dice que no, que tal vez en el pasado, siendo más inmadura, hubiera dicho que sí, pero como les dije, no quería huir de todo lo que le estaba pasando, sino luchar. Obviamente, él no la obliga a nada, pero ¿saben lo que esto significa? Que ya, oficialmente se terminó, cada quien seguiría su camino, y eso era una despedida. Pasa un tiempo, lo que parecen ser unos años, el hermano de Gina, se iba a casar, hacen un chiste sobre, wow, mejor se casó tu hermano que tú, jajaja. Y el día de la boda, nos enteramos que Gina, ¿cómo decirlo? Eh, se consiguió un novio. Sí, o sea, en esos años, ella consiguió un nuevo novio. Ni siquiera le gustaba, pero de nuevo cayó en el hecho de cumplir, las órdenes de su madre, y pues este tipo, cumplía todos los estándares. ¿Y saben qué? Odio este concepto, de que la madurez va acompañado, de infelicidad, porque si notamos a Gina, más madura e independiente, pero, como les digo, no era nada feliz. Al final, resulta que Junji, se enteró de la boda, y fue hasta allá, donde inevitablemente, se encuentra con Gina. Por supuesto, no querían ni verse, eso era incómodo, era triste, y no les voy a negar, a Junji le pasó por la cabeza, recuperarla, pero tenía miedo, miedo de que ella lo odiara, o algo por el estilo. Muy incómodamente, terminan hablando, y ella le pide olvidarlo, hacer como que nada pasó. Él, obvio, se molesta, porque, tampoco significó lo suyo, que, es fácil de olvidar. Obviamente, eso no es a lo que ella se refería, y le dice, cierto, no es posible olvidarlo, pero solo quiero que estemos en paz, y volver a como éramos antes. Al final, no puedes culparme, tú decidiste irte, porque también estabas cansado de lidiar con todo, y no creas que para mí fue fácil, de hecho, de manera textual, dice, me sentía sola, al borde del precipicio, me arrepentía mucho, de hacerles daño, tanto a ti, como a Kionson, porque así, al final, la verdad es que, las cosas con su amiga, nunca volvieron a ser las mismas. La verdad, yo siempre consideré a Jina, como una bomba a punto de explotar, pero que realmente, nunca llegaba a serlo. Incluso lo vimos, antes de que se fuera a Jun-hi, optó por aguantar, un poco más. Sin embargo, con todo esto, ella se da cuenta, de la horrible vida que estaba llevando, simplemente quería, un poco de paz mental, es decir, ¿por qué tenía que ser todo tan difícil? Por eso, finalmente deja su horrible trabajo, termina la relación, con aquel hombre, y se muda a la isla de Yeju. En esos años, su madre se había calmado un poco, y cómo no, si al final, Jina hizo todo lo que ella quería, así que, cuando le cuenta que se iría a la isla de Yeju, su madre lo acepta, incluso aparece una escena, donde hacen las paces, aunque lo siento, para mí, eso no fue genuino, porque estoy segura, que si a la madre le cuentan, cómo acaba este drama, se desmayaría. Y es que, una vez en Yeju, en efecto, logra estar en calma, por fin estaba, alejada de los problemas, reflexionaba mucho, pero inevitablemente, sentía que, le faltaba una cosa, ella, lo único que conservó, fue ese regalo, que le dio Junji, ya que, irremediablemente, lo extrañaba. O sea, ese sentimiento, tan fuerte que sintió por él, probablemente, nunca desaparecería, lo tendría siempre, en su mente, pero, ¿qué más se podía hacer? Solo, le quedaba avanzar, ella creía, que nunca más, lo volvería a ver. Ese día, Junji, tenía que regresar a Estados Unidos, pero al final, se decide, no volvería a oír, como lo hizo en el pasado, y menos dejarla sola, por lo que descubre, que se fue a la isla de Yeju, y viaja hasta allá. Ahí, lejos de volver a pelear, por quien tuvo la culpa, él directamente le dice, perdóname, lo siento, no sé si eran suficientes, esas palabras, pero sí eran las que Gina, quería escuchar, así que tal cual, ahí nos demuestran, que la razón del título, no es por cómo inició, sino, por cómo todo terminó, bajo la lluvia. Bueno, técnicamente volvieron a empezar, y en los créditos, se ve a ellos felices, en Yeju, pero me gusta más, eso de que todo terminó, bajo la lluvia. Bueno, eso fue todo, ¿qué les pareció este drama? Debo decir que estoy enamoradísima, del romance, fue muy cálido, real, y demostrativo, sin embargo, esto es más al principio, cuando llegaron los problemas, no estuvo mal, pero, me decepcionó un poco, cómo manejaron el rompimiento, y su solución, para resolverlo, es decir, primera escena, pelea, segunda escena, vuelven a pelear, y oh sorpresa, tercera escena, sin decir mucho, se reconcilian, y viven felices, para siempre, como les dije, el lenguaje del amor, era muy bonito, expresaban verbalmente, todo lo que sentían, entonces, ¿por qué en esta escena final, no lo hicieron? ¿por qué no dijeron nada? Bueno, no sé, supongo que son cosas mías, y hablando de cosas mías, como les dije, el siguiente video, será sobre, el lado B del drama, para los que ya lo vieron, recordarán, un conflicto, que sucedió, en torno al trabajo de Gina, que siento que es delicado, pero que no le dieron, una resolución digna, además, analizaremos personajes, como la madre, y hasta la propia Gina, y Junji, así que, guarden sus aportaciones, para ese video, porque será como, un chismecito bien analizado, y ya, eso es todo, gracias, y bye.